¡Suscríbete al canal! Está bien, que sean doce. Una docena. Oiga, ¿está borracho o qué, señor? Pues no lo sé. ¿Puede uno emborracharse con seis cervezas? Eh, amigo. Apuesto cien a que no puede comerse seis hamburguesas dobles. Mucho menos doce. Insinúa que las hamburguesas son realmente grandes. Apuesto cien a que no se come seis dobles con queso. Pues tengo mucha hambre. Puede que tenga razón. Doce son demasiadas. Le diré qué haré. Póngame dos hamburguesas dobles con queso, tres raciones de pollo frito, un sándwich de tocino con ensalada, dos de jamón y queso, uno de pechuga de pollo, uno doble de pavo y dos platos de chile con cebolla. Y un pedazo de cada una de esas tartas. ¿Un pedazo de cada una de esas tartas? ¿Algo más? Tres de aros de cebolla. Es un almuerzo mucho más sensato que doce hamburguesas dobles. Sin pepinillos. Vale, sin pepinillos. ¿Cien pavos? Si se acaba toda esa comida en una hora... sin moverse de la barra. Y sin vomitar la comida. Verá, no soy un hombre al que le guste apostar. ¿Qué? ¿Apostamos dos a uno? No, no. Que sean tres a uno. Trescientos de los míos contra cien de los suyos. Bueno, ¿por qué no? Solo es dinero. Muy bien. Hal. Guarda tú el dinero. Claro. Yo también me apunto. Bola ocho. ¿Conseguirá comérselo todo? Apuesta lo que quieras. ¿Puedo apostar algo yo también? Pregúntele. No, me gustaría jugármela. Está más loco que él. Mi dinero también vale, ¿no? Haga lo que quiera. Señor, ¿de beber quiere algo? No. Ahí está todo. Muy bien. Son la una y diez. ¿Preparado? ¿Listo? Espere. Ketchup, por favor. ¡Muy bien! ¡Gracias!